Con la competencia que se realizará el 10 de diciembre concluirá el Serial Anual del Ciclismo Infantil 2023 que convoca el Club Jalapa Cicling Team que dirige Carlos Eduardo Cortés Serrán. Ya podemos decir que en el libramiento el día 10 de diciembre a las 8 de la mañana haremos la final de lo que fue un Serial 2023 muy bueno, muy bueno porque salieron muy chicos, muchos chicos. Estamos creciendo en participación, vinieron gente de Puebla, de Tlaxcala y de Hidalgo se fueron muy contentos y yo sé que el domingo van a estar aquí en la final el día 10 de diciembre. Entonces para Veracruz ha sido una muy buena participación por parte de los equipos de Puebla que son muy fuertes y estamos demostrando que estamos con ellos. Una competencia que incluye más de seis carreras al año que se ha consolidado después de realizarse por espacio de tres años, dijo Cortés Serrán. Gran parte de todo este Serial fue precisamente detectar los más talentos que se puedan para que den la cara por Veracruz y creo que, vuelvo a repetirlo, hay bastantes chicos muy buenos que están saliendo y que gracias a que los papás los traen al Serial, bueno, se están dando muy buenos resultados. Les puedo comentar que de Puebla vinieron dos campeones nacionales infantiles y sin embargo los veracruzanos estuvieron muy cerca de ganarles. Entonces quiere decir que el nivel de Veracruz está ahí y son nacionales, vaya, son campeones nacionales que estuvieron en San Luis Potosí este año y que venían con su medalla y participaron y la verdad Veracruz se vio bastante bien, muy bien. La competencia que se realizará en el circuito de costumbre en el libramiento adecuado será en seis categorías con elementos desde los 3 a 14 años de edad, con premios a los ocupantes de los primeros lugares. Además, que los campeones del Serial se les entregará un jersey y todo estará listo para la carrera del pavo. Todo una tradición el 20 de diciembre. Para RTV Más Deportes, en cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.